En este altar de muertos, cada una de las nueve calaveras de azúcar recuerdan a un periodista asesinado este año en México. La conmemoración coincide con la fecha proclamada por UNESCO como el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Esta dramatización es parte de su campaña que busca contrarrestar la cultura de impunidad. Los periodistas los amenaza el narco, los amenazan los policías, los amenazan las empresas y ahora los amenaza el gobierno. Francisco Arzabe es un reconocido reportero de Tijuana que años atrás debió trabajar escoltado cuando policías corruptos lo amenazaron por atender una denuncia ciudadana. Una situación traumática que no se cura ya de por vida. Con mayores precauciones, Arzabe sigue ejerciendo el periodismo, pero en otros casos las secuelas persisten. En la vecina ciudad de Rosarito mataron al reportero Luciano Rivera. Familia y amigos demandaban justicia por el crimen cometido en 2017. Está comprobado que los agresores de Luciano Rivera pertenecen al crimen organizado. Hamlet Alcántara era socio de Rivera en una revista. Autoridades mexicanas informaron que el homicidio no fue por su trabajo. Alcántara duda de la versión oficial, pero dice que no hay condiciones para asegurarse que los detenidos sean sentenciados. Viene la autocensura. Ya no retomas el caso porque estás en la indefensión. Unesco asegura que a nivel mundial disminuyeron los homicidios de periodistas, pero las amenazas van en aumento. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.